¿Qué dice don Cham? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Diego, ¿Cómo estás? Buenos días, es un placer estar contigo y con toda la gente que nos acompaña. Listos para hablar de distintos temas. Eh ayer los de Favol pues se retractaron, ¿Ah? Levantaron las medidas que habían asumido un día antes indicando de que iban a paralizar el fútbol y iban a exigir otros asuntos más que tienen que ver con la Federación Boliviana de Fútbol, así que eh habrá y va a iniciar con normalidad el torneo de esta temporada el próximo sábado. Ahora, la pregunta es, ¿Le soltaron la mano a Paniagua? No, yo creo que aquí cometieron un error porque cuando se reunieron entre ejecutivos de Favol, capitanes de algunos clubes, porque no estuvieron presentes todos los capitanes, como fue una reunión de emergencia, no se pudo llamar a toda, a a todos los representantes de los jugadores, es decir, los capitanes, entonces la decisión fue muy apresurada, ¿No? Porque salieron de entrada a decir de que esperaban de que se levante la denuncia, lo liberen a Paniagua, cuando no había un sustento legal como para tomar esa decisión, ¿No? Porque este es un tema particular del señor Paniagua con la familia del ex entrenador del finado Ferrufino, ¿No? Entonces no tenía nada que ver con el inicio del torneo de la división profesional, entonces ahí cometieron el error, y claro, toda la fanaticada del fútbol boliviano se fue encima de los jugadores porque prácticamente estaban siendo utilizados para que los dirigentes de la agremiación de futbolistas puedan conseguir sus fines particulares. Y me imagino también los contratantes, que son los equipos, al final de cuentas, que vienen desde octubre, cuando inició el paro en Santa Cruz, se paralizó también el fútbol, porque entonces vienen sin recaudaciones, vienen erogando gastos, bueno, muchos en crisis tras crisis económica, y que encima te digan, no, no voy a empezar, ha debido haber presión por ahí también. Es que ese es el problema, Diego, de que los futbolistas no están bien representados, ¿No? Y que prácticamente los tienen hechizados, dominados, hipnotizados, no sé cómo calificar esta situación, porque les dicen algo y ellos hacen caso al pie de la letra sobre las determinaciones que toman sin medir las consecuencias, es decir, si asumían ese paro, las consecuencias deportivas y económicas iban a ser letales para los clubes, porque la televisión les iba a multar con veinte mil dólares por club, por no. ¿Por club? Sí, por club, es decir, son diecisiete alrededor de trescientos cuarenta mil dólares por fecha postergada, entonces es una cantidad tremenda de de pérdida de dinero, y claro, esto los jugadores no lo entienden porque, bueno, tienen a quienes los representan y prácticamente no les dicen cómo son las cosas y no dimensionan el problema, ¿No? Tremendo, ¿Y cuál es la situación ahora de Paniagua? Ahora, la situación de Paniagua es que está todavía con aprehensión, hoy se va a llevar a cabo, tenemos entendido, esta audiencia donde el juez va a determinar si aceptan la solicitud del Ministerio Público y de la Fiscalía de aplicar una medida preventiva. Detención preventiva, ¿No? Una detención preventiva durante cinco meses para que se pueda investigar todo porque se han adherido a la denuncia Real Potosí, Sport Voice y San José, como también afectados por por estos supuestos, esta supuesta estafa del señor David Paniagua, entonces habrá que esperar qué es lo que se resuelve en esta jornada. Claro, la Fiscalía pide detención preventiva en el penal de San Pedro de la Ciudad de La Paz por cinco meses. Por cinco meses, mientras se pueda investigar todo el asunto, ¿No? Estafa con víctimas múltiples. Así es. Que sería, obviamente, la familia que denunció y además estos otros clubes que mencionamos. Los tres, ¿No? Real Potosí, Sport Voice y San José. Lo podemos escuchar al fiscal que da detalles sobre este asunto y lo que están solicitando al juez de turno y cómo se va a resolver esta situación con el representante de los futbolistas. El Ministerio Público el día de ayer ha ejecutado un mandamiento de aprehensión en contra del ciudadano David Paniagua Yepes. El mismo que conforme a procedimiento ha sido trasladado de la ciudad de Santa Cruz a la ciudad de La Paz y el día de hoy a horas nueve de la mañana ha prestado su declaración informativa ante el suscrito fiscal. El mismo conforme a derecho se ha acogido al derecho constitucional del silencio y el suscrito fiscal conforme a los antecedentes ha emitido una resolución conforme señala derecho, toda vez de que se debe establecer de que en un principio existiría sólo una víctima que habría sido el hijo de Marcos Suedro Fino, pero posteriormente se han constituido en víctimas los clubes Real Potosí, Sport Voice y actualmente el día de hoy el Club de San José, motivo por el cual el Ministerio Público ha presentado una imputación formal ante el juez a cargo del presente caso solicitando que se aplique una medida restrictiva en contra de dicho ciudadano a efecto de que se puedan continuar las investigaciones y se pueda establecer la verdad material de los hechos con relación a los dineros que habrían sido recibidos por dicho ciudadano. La denuncia en primera instancia era por el delito de estafa, sin embargo, durante la etapa de la investigación y los antecedentes se ha ampliado por el delito de estafa con la agravante de víctimas múltiples. El Ministerio Público ha hecho una evaluación con relación al posible daño económico y ha solicitado la detención preventiva por el lapso de cinco meses. Conforme señala el procedimiento, el lugar más cercano y que reúne las condiciones es el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz. Se ha presentado el día de hoy la imputación formal y es el juez que va a determinar la audiencia en el plazo establecido de 24 horas, puede ser el mismo día de hoy como puede ser a término máximo el día de mañana. El ciudadano David Paniagua se ha acogido conforme señala el artículo 92 al derecho constitucional del silencio, motivo por el cual esto no puede ser utilizado en su contra. Las investigaciones y el informe del investigador serán los que determinen, sin embargo, la carpeta que ha emitido la Federación Boliviana de Fútbol establece de que hay varias personas que serían afectadas y posiblemente partícipes del hecho. La Federación Boliviana de Fútbol no se ha constituido en parte víctima ni en parte querellante. Lo que ha hecho el Ministerio Público es solicitar la información a dicha Federación, toda vez de que los montos económicos eran depositados a nombre de David Paniagua, motivo por el cual se ha pedido esa información. El Ministerio Público, conforme lo ha mencionado, ha presentado una imputación formal y es la autoridad jurisdiccional, el juez es el que va a determinar, en caso de que la defensa vea conveniente o presente algún incidente, que va a determinar si se lleva el presente juicio. Sin embargo, la denuncia ha sido presentada aquí en la Ciudad del Alto y conforme al procedimiento se lleva con el juez de la Ciudad del Alto. Como parte individual, la denuncia ha sido solo para David Paniagua. ¿Nada que decir? No, momentáneamente no se ha ampliado la denuncia, la denuncia es contra David Paniagua. Bien, ahí está el fiscal Félix Pacoricauna, quien nos da todos los detalles y lo que va a suceder en las próximas horas, ¿no? Bien, entonces es el pedido de la fiscalía, hoy dices, ¿a qué hora será la audiencia? Dijo en un plazo de veinticuatro horas, a más tardar, en horas de la tarde nos imaginamos que va a ser la audiencia y ya se sabrá cuál va a ser el destino del señor David Paniagua, si se aplicará esta solicitud de parte de la fiscalía, cinco meses de detención preventiva, ¿no? Bien, estaremos haciendo el seguimiento, por supuesto, en el deportivo. Sí, sí, sin duda, así que veremos y esperemos que los jugadores, a partir de este hecho, Diego, claro, hay muchas voces que indican o que solicitan a los jugadores que de una vez cambien de representantes de los futbolistas o de su agremiación, ¿no? El señor David Paniagua ya está más de quince años como representante y esto obviamente puede generar o a partir de ahí comienzan los hechos de corrupción, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que hagan conciencia a los jugadores si esta situación no se vuelva a repetir, porque al fin de cuentas lo que están buscando es esclarecer, ¿no? Este es un tema de transparencia y los jugadores no pueden estar prestos a impedir de que la justicia busque la verdad en relación a este tipo de temas. Sí, ayer sacábamos una cuenta con Juan y era casi dos millones de dólares en aportes. Nada más. En aportes de cada jugador, que son como quince dólares en una entrevista que ustedes tenían en el archivo. Así que, si no, será platita. Hablando de platita y de inversión, nos querías hablar de un proyecto. Del estadio del Quilloto, porque la alcaldía de Quillacoyo presentó un proyecto para la construcción de los sectores norte y sur para ampliar el aforo de este escenario deportivo. La alcaldía de Quillacoyo junto a la Universidad San Simón presentaron el proyecto para la construcción de las graderías norte y sur para el estadio municipal de Quillacoyo. Por ahora, esta aspiración de ampliar el Quilloto se encuentra en primera fase, pues faltan muchos aspectos como definir el costo final y la aprobación de los recursos para su construcción. Algo que el alcalde de este municipio espera se pueda concretar lo más antes posible y así este escenario deportivo sea el más importante del todo el Valle Alto, mismo que a la vez se convertirá en el fortín principal del Club Universitario de Vinto en la división profesional. Muy contento de contar ya con un proyecto de diseño final. Agradecer nuevamente el apoyo técnico de parte de la Universidad Mayor de San Simón a través de la Facultad de Arquitectura, quienes son los que han elaborado. Y también agradecer la presencia del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, quien va a ser el gestor de aquí para adelante para buscar financiamiento. Y obviamente la alcaldía de Quillacoyo vamos a dar nuestra contraparte que va a corresponder. De tal manera, Dios quiera que muy pronto estemos dando inicio a las obras civiles para hacernos herida este sueño de los quillacoyeños. ¿Cuánto va a costar esta obra, la construcción de la curva norte y sur? Aún no se ha dicho el monto, pero seguramente debe estar en los datos técnicos que nos van a entregar oficialmente, pero tiene una capacidad para 18 mil espectadores, ¿no? Bien, ahí la palabra de Héctor Cartagena, el alcalde de Quillacoyo, indicando de que la Federación también va a coayuvar en el tema del financiamiento. No sé en qué medida lo podrá hacer. Teníamos entendido que la Federación solamente iba a colaborar en el tema de la experiencia que tiene en remodelar infraestructura deportiva. Pero bueno, ahí la palabra del alcalde. Entonces, veremos si pueden también darles una manita en eso de conseguir el dinerito, ¿no? Bien, buenísimo. Buenas noticias, por supuesto. Sí, sin duda. Para Quillacoyo y para el fútbol. Gracias, don Shami. Trece con, bueno, primero, el amateur a las doce. Sí. ¿No? A las trece con treinta en el deportivo y veintiuno horas también. Sí, ya vamos a comenzar hablando de fútbol porque, bueno, tanto, tanto problema desde el veinticuatro de octubre del año pasado que no teníamos fútbol, ¿ah? Así que. ¿Cuánto vamos a octubre? A noviembre, a diciembre, a enero, tres meses. Tres meses y un poquito. Y algo más, ¿ah? Para que se den cuenta de que, bueno, los dirigentes a veces pierden el horizonte, ¿no? Su tarea es generar condiciones, hacer campeonatos y que la gente pueda disfrutar de los partidos de fútbol. Pero, bueno, entonces, el día sábado comienza la división. Este sábado. Este sábado. Así que vamos a estar con todos los detalles en el deportivo, el número uno de los deportivos. Así que la invitación está hecha. Bien, estaremos, por supuesto, ya hablando de la realidad. Volveremos a la realidad de los equipos bolivianos. Gracias, Shami. Ha sido un placer, Diego. Estamos muy bien.